¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, por más de 60 años, este ha sido uno de los lugares más icónicos, más tradicionales aquí en San José. De este lugar dependen cientos de familias que en este momento no saben si su única fuente de ingresos podría desaparecer. Veamos. Cayetano Araujo tiene 35 años con su puesto en la pulga de San José y teme que el negocio que con tanto esfuerzo ha forjado vaya a desaparecer. Aquí mis hijos crecieron, hicieron carrera, para que yo encuentre otro trabajo va a estar difícil. Estos puestos son la fuente de ingresos de cientos de familias. Hoy solamente viene mi yerno a trabajar con nosotros, pero el fin de semana viene mi nieta, viene mi hermana y otro amigo, que prácticamente son cinco personas las que dependen de este negocio. Rigoberto tiene más de 20 años en ese lugar y su hijo Roberto esperaba poder tomar las riendas del negocio familiar, pero ahora ese sueño está en la cuerda floja. Este mercado es el más grande que hay en los Estados Unidos, así, y es algo cultural, más que nada también. Y es que el comité de planeación de la ciudad de San José tendrá próximamente una serie de reuniones para considerar un proyecto de vivienda y comercios en el mismo terreno. Es parte de un proyecto que la comunidad aprobó en el 2007, alrededor de la construcción de la estación de tránsito del bar de la calle Berriesa, pero no es algo que pasaría de inmediato. Ahora, comerciantes se están movilizando para que la ciudad no autorice ningún proyecto sin que los tome en cuenta. Que los incluyen en los planes y que los vean como una parte de la comunidad. Antes han hablado, o lo ponemos en los fairgrounds o no cualquier cosa, pero como dijo Roberto, solo es palabra, nunca es concreto. El asunto es que esa no es una decisión únicamente de la ciudad. El propietario del flea market, Bond Family, ellos quieren dejarlo ahí permanentemente, lo podrían hacer, ¿no? Esta propiedad es propiedad privada y tiene ciertos derechos la gente que la utiliza y lo mismo que los dueños. Hoy hablamos con los representantes de los propietarios y aseguraron que les darían suficiente aviso a los comerciantes. De hecho, les darían un año de notificación. Por lo pronto, el mercado seguirá abierto. Por su parte, Rolando Bonilla, quien forma parte del Comité de Planeación de San José, dijo que lo que ellos pueden hacer es abogar porque estas personas no se queden desprotegidas. El cambio en una ciudad grande es algo que no se puede evitar nunca, pero el cambio siempre tiene que tener en mente todos los que van a ser impactados. La próxima reunión de la Comisión de Planeación de la Ciudad de San José es el 24 de marzo. Se va a realizar de manera virtual y toda la comunidad está invitada. Yo soy Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48. Volvemos al estudio.